Me marcaría una colabo con Kazu. Hay par de ellos, hay par de ellos, pero la Nicki Nicole seguramente, me gustaría mucho. Con María, ya la hice pero la haría de vuelta. Me la admiro mucho con Mardista, me parece la mejor. Quevedo porque mi hermano todavía no hemos hecho nada, es muy buen chaval y no sé, la está rompiendo. Con Quevedo, arriba Canarias. Cualquier canción en la que metas a Duki, Duki agarra y te la sube por 5.000. Entonces creo que es una pregunta que tiene una respuesta correcta y la única respuesta correcta es Duki. Cualquier género la rompe el hijo de puta. Me marcaría una colaboración con BetaZ. Me marcaría una colaboración con Quevedo. Tenía ganas de conocer a Catrilli y a Paco Amoroso y luego estaré ahí con ellos un rato. Bueno, seguro que hay alguien que no conozco que tengo ganas de ver. Me gustaría conocer a, yo te diría a María Becerra, me da curiosidad. Me gustaría conocer a Duki, me gusta la música que hace. Ah, bueno, viene Acru, todavía no lo conozco en persona y sería una pasada, la verdad. Cortamos. Ahora te cojo, ahora te cojo. Cortamos. Pues me gustaría conocer a Duki porque siempre me han hablado muy bien de él. Nos ha coincidido que nos ha tocado un par de festivales ya, yo creo que más de tres juntos. Y como que nos hemos cruzado pero no hemos tenido esa chance de hablar, me lo haría. Ah, me hace mucha, me hace como muchas ideas. Conocer a Sticky Mea. Es como un icono de Madrid, yo creo, bueno, de España. Además, te juro que lo estaba escuchando hace poco un montón, porque a mí me da por épocas. Y digo, joder, no sé cuándo toca, ojalá toque, no sé qué, porque no hay esto el cartel entero. Y de repente vengo aquí y digo, hostia puta que toca Sticky. Puedo ver mañana. Vengo hablando con Recycler, pero me gustaría conocerlo en el festival. Nicky Nicole. A la María Becerra también es muy buena y me gusta mucho lo que hace. Y es de las únicas que no conozco para nada. ¿A quién no le dejaría a mis hijos? Duque, yo creo que ahora, Duque ahora que ya no es Duco, que está reformado, podría cuidarlos. Creo que si no se los dejaría a él, no se los dejaría a Kea. Que Kea todavía está muy rockstar, a lo mejor para cuidar a unos niños, no sé yo. A ninguno. De los que estoy viendo, creo que a ninguno. Abejo. No sé por qué, pero Abejo. Yo no dejaría a mis hijos a Lovegy, que sé lo que hay. Un saludo, hermano. Voy a decir que no me los dejaría a mí, que también me voy a ver con el cartel. A Yassi Proc. No, hombre. Bueno, sí, a los gemelos. A Wolves, a Wolves, nunca se los dejaría. A la petaceta que está aquí dentro, ni de coña, eh. No me fío, no me fío. Joder, es que son unas preguntas. ¡Guau! No me llevaría a conocer a mi madre, a Anchicorin, por ejemplo, que es mi amiga. No sé decirte a quién no, pero sí te sé decir a quién sí se lo presentaría a mi padre, porque estaría obsesionado. Mi padre es súper fan de Catriel, yo le caigo con Catriel en casa y me da un premio, literalmente. No presentaría a mis padres a Yassi Proc, no sé por qué, pero... Yo qué sé, o sí, no sé. A Yassi Proc, porque fliparía, fliparían en colores. Alvejo tampoco, diría qué cojones, este está fumado. Sí, mis padres son bastante abiertos, así que... Todos están invitados a mi casa cuando quieran, hacemos un puchero. Viaje de mi vida este verano. Yo creo que podría ser como muy verano de chica, súper lindo, irme con Emilia. Le diría, poneme brillitos antes de salir de fiesta. Yo me marcaría el viaje con Elviza, o sea, Elviza es... Ahora mismo lo que hay, no hay más nada, así que con Elviza. Con Elviza va a ser parte de Vita. Con Elviza Rap, a hacer música. Mira, con Elfetacen me he pegado muchos en el pasado, pero... Con Elquevedo, que le está yendo muy bien y seguro que me lleva de fiesta por ahí. Me seguiría yendo con Caso, y con Taicho, y con Lunaki, y con todo el mundo ahí. Todo el mundo nos va de vacaciones, con Aiza, con Elquevedo. Me iría de vacaciones con Hijos de la Ruina. Cuando fuimos a Cabo de Plata, y luego nos quedamos unos días más hace años, por ejemplo. Con ellos buena onda siempre. Joncho Marqués, que es tranquilidad y no da mucho barullo. Con él seguro que el relax, playa, guitarrita, música y atardeceres. Tengo que calmarme un poco. Me iría de fiesta con Caso y con Bizarra y con Taicho. Yo creo que si tuviera que irme de fiesta con alguien que le acabo de ver y me casó re bien, con Taicho. ¿Con quién me iría de fiesta que no me haya ido? Porque te iba a decir Fernando Costa, pero ya me he ido de fiesta con él. Con Catriel y Paco Amoroso. Con Hijos de la Ruina. Sé que es fiesta asegurada. O sea que con el Jorge, Gonzalo y con Fer. Seguro. ¿Con los Hijos de la Ruina? Con Hijos de la Ruina. El nombre lo hice todo. Pues yo me iría de fiesta con el Duki. Yo creo que el Duco las lía bien, la verdad. Con el Duco. Ya lo he hecho, así que sé lo que sería. Os quiero, Playz. Un beso y un beso a mi madre.